Amado hermano, hermana, prepárate para el encuentro con nuestro Dios Él viene pronto a llamar a su iglesia, aleluya Yo lo espero ese día en que Cristo vendrá Para ir a gozar en su tierno amor Cuando todas mis lágrimas enjugarán Oh, qué dicha que él viniera hoy Oh, qué dicha que él viniera hoy Oh, qué dicha que él viniera hoy Cuando todas mis lágrimas enjugarán Oh, qué dicha que él viniera hoy Oh, qué dicha que él viniera hoy Oh, qué dicha que él viniera hoy Cuando todas mis lágrimas enjugarán Oh, qué dicha que él viniera hoy Si es Jesús, no hay gozo incomparable Que el día de tu venida Ayúdanos a ser tu fiel Para ir a gozar contigo Y aparece en que veo a mi amado Jesús Para ir a gozar en su tierno amor Pues en vez de una cruz Pues en vez de una cruz Oh, tristezas aquí En el cielo me coronará Oh, qué dicha que él viniera hoy 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 Gracias.